Muy interesante porque está prevista en nuestra Constitución desde el año 1853 cuando se modificó nuestra Constitución en la Constitución Nacional en el año 94. Esto fue ratificado porque los artículos que prevé en el juicio por jurado se mantuvieron dentro de la Constitución. Y en nuestra provincia existe algún antecedente al respecto. Uno y el más cercano es que cuando se modificó el Código de Procedimientos Penal de nuestra provincia a partir de un proyecto que nace también de esta facultad, en el 2007 se aprobó y en el 2011 se puso en vigencia, el primer artículo del Código establece que oportunamente se reglamentará a partir de una ley la participación ciudadana en la justicia penal a través del juicio por jurado. Y hay otro antecedente también interesante, que es más histórico, que la Constitución de la provincia de Baperón, la provincia que dio origen a nuestra provincia de 1952, preveía el juicio por jurados en esa Constitución, una Constitución que nunca se implementó, pero que era algo que estaba previsto en esa Constitución. ¿Cuál sería la importancia o el impacto que puede llegar a tener en lo que es el sistema judicial, el sistema de justicia en la provincia de La Pampa? ¿Qué aportaría al sistema de justicia cuestiones que hoy el sistema de justicia carece? Y, a ver, el poder judicial dentro de los tres poderes del Estado es el poder menos democrático, no por una decisión del poder judicial, sino por una estructura institucional, ¿no? El poder ejecutivo y el legislativo renuevan su legitimidad popular a través del voto, periódicamente, y no así el poder judicial. Los jueces, juezas fiscales y defensores que lo componen ingresan a través de concursos previstos en la legislación y en la Constitución, pero no tiene esa legitimidad del voto. Y el jurado popular incorpora esa democratización del poder judicial. Entendemos que el jurado popular ayudaría, y los relevamientos que se han hecho en las provincias en las que está en funcionamiento, hay ya 10 provincias en las que está en funcionamiento el juicio por jurado, así lo demuestran. Tanto la ciudadanía cambia su percepción respecto de las decisiones que toman los jurados populares, como aquellas personas que pasan por el sistema, tanto como víctimas, acusados, familiares, como aquellos que actúan como jueces, cambian su imagen y su percepción respecto de la justicia también. En estas provincias, y también me podés mencionar, quizá todavía no está trabajando en profundidad el proyecto, pero digo, está pensado el juicio por jurados para todas las instancias, para cualquier juicio en la intervención de la ciudadanía, en cualquier instancia judicial, digamos, donde haya un juicio justamente. El juicio por jurados, el modelo sobre el que se va a trabajar y el que está en funcionamiento en la mayoría de nuestras provincias, solo en Córdoba hay un modelo distinto, es el jurado tradicional, que es el de 12 personas, ciudadanos, y que interviene en la instancia del juicio. Es decir, el jurado cumple el rol de tomar la decisión respecto de lo que pasa en el juicio, de culpable o no culpable. Esa es la decisión y ese es el formato que tendría el jurado. Y en cualquier causa, esa era la pregunta real. Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Eso está regulado en las distintas legislaciones provinciales. Es decir, al legislar, los poderes legislativos establecen para qué casos se va a aplicar el juicio por jurados. Generalmente, en la mayoría de nuestras provincias, el juicio por jurados se aplica a los casos más graves. Generalmente, en la mayoría de nuestras provincias, el juicio por jurados